Atlas va a ser campeón, de eso yo no tengo la menor duda, lo que sí te puedo decir es que yo no voy a ser campeón al Atlas, al Atlas lo vamos a ser campeón nosotros, nosotros me refiero la afición, nosotros me refiero los medios que verdaderamente quieren y creen en Atlas y que comunican las cosas adecuadamente, nosotros los colaboradores y la directiva, nosotros los jugadores y el cuerpo técnico, no yo. Esto no es de una persona, yo te agradezco mucho la estatua, pero más que una estatua, lo que yo te diría es hagamos una estatua de la afición con la directiva y con los jugadores juntos, porque Atlas va a ser campeón, pero no lo voy a ser yo. Entonces me preguntaste si yo quería ser recordado en mi vida, no es eso lo que quiero, yo lo que quiero es tratar de a través del fútbol transformar vidas y si eso hace que sea recordado, que bueno, pero mi logro no está en ser recordado, está en transformar vidas, un poquito como el tema del Atlas para ser campeón, yo no estoy buscando obsesión para ser campeón, estoy buscando generar las causas para ser campeón. Si eso nos hace campeón, que bueno, por eso no me puedo comprometer a una fecha, ni a un día, pero si nos podemos comprometer a generar las causas para poder llegar ahí. Entonces, ve rediseñando la estatua, no la hagas de una persona, hazla de una representación de lo que puede significar cambiar esa frustración por ánimo, cambiar esa frustración por fortaleza, cambiar esa frustración por paciencia. Si logramos hacer eso, óyeme bien, Atlas va a ser campeón antes de lo que crees.